Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de dominicanos que estamos celebrando en la mañana de hoy con un invitado muy especial para nosotros, quien es don Miguel Franjul. También nos acompaña la directora de la oficina de GFDD en Washington, la señora Asunción Sanz y con quienes nos hemos puesto en coordinación para poder celebrar aquí en la sede de GFDD este encuentro de la Semana Dominicana aquí en los Estados Unidos, el señor Roberto Herrera. Yo soy Yamile Eusebio, directora de la oficina de acá de GFDD en la ciudad de Nueva York y me siento muy honrada, todos nos sentimos en el equipo que trabajamos de GFDD aquí en Estados Unidos, muy honrados de poder contar con la presencia de un periodista del nivel de don Miguel. Me han pedido aquí los amigos de Funglode que compartan algunas experiencias con mis colegas de Nueva York que puedan arrojar algún tipo de luz sobre cómo mejorar las relaciones entre los dos países, Estados Unidos y la República Dominicana desde las plataformas de los medios de comunicación. Nosotros afortunadamente hemos contado aquí en Nueva York con muy buenos representantes del periodismo dominicano, gente que cubrió una gran trayectoria en la República Dominicana, que conoce muy bien su realidad y que luego han venido aquí a insertarse en esta sociedad, no solamente en empleos que son muy fáciles o que pueden, muy accesibles quiero decir, sino también en los medios de comunicación. Y he visto el esfuerzo que han hecho cada uno de ellos por estar más que nada conectados con la realidad dominicana sin perder de vista la realidad local. Ese es un proceso muy natural que se da en comunidades que tienen un fuerte reingambre cultural. O sea, las prácticas culturales dominicanas no se pierden aquí al llegar aquí, por el contrario se cultivan, se intensifican. Y es obvio que si eso es así y vale para cualquier expresión de la vida del ciudadano, en el caso de la prensa teníamos que tener aquí a periodistas muy activos cooperando y participando con sus noticias en los medios de comunicación de la República Dominicana. Yo pienso que estaría haciendo falta aquí una buena simbiosis del modelo que ustedes utilizan aquí con los blogs y con algunas agencias de información para que se pueda crear un medio, si no impreso, por lo menos digital, que sea auténticamente dominicano. Aquí está saliendo y ha tenido buen éxito La Voce, que es un sitio del internet que está enfocado en el acontecer del mundo hispano y que transmite noticias en inglés, especialmente para esas comunidades de hijos de ciudadanos hispanos que nacieron aquí en los Estados Unidos. Es una gran audiencia. Yo pienso que haciendo un enfoque o adoptando un modelo un tanto semejante, se puede crear aquí un gran sitio web de las noticias dominicanas, en inglés especialmente, para esa gran comunidad de dominicanos descendientes aquí que han nacido en los Estados Unidos. Y también para conectar y tratar de que eso tenga mucho eco en otros eventos de la población de habla inglesa aquí en los Estados Unidos. Naturalmente, ese sería no solamente un medio que pueda proveer mucha información de lo que es la evolución de la vida del dominicano aquí, sino también para que incluya las noticias más relevantes de la República Dominicana y le permita a esos segmentos y a esos lectores, a esa audiencia norteamericana o hispana, si se quiere, tener un mayor conocimiento de los hechos de la República Dominicana que hasta ahora se le presentan en español. Entonces, en ese sentido hay que redimensionar el trabajo que se realiza para informar de lo que ocurre allá en la República Dominicana y de lo que ocurre aquí. Aquí se da un fenómeno interesante y es que tanto el ciudadano dominicano como el periodista están muy conectados con la realidad dominicana, tal vez más que nosotros mismos allá. Tienen un conocimiento bastante amplio de lo que está ocurriendo y también hacen un gran esfuerzo por reflejar eso que ocurre aquí en Nueva York. Lamentablemente no hay mucha presencia física de los medios impresos de la República Dominicana, comenzando por la delitín, que ha sido interrumpida después de muchos años, después que hemos vivido un florecimiento de la edición de medios locales dominicanos aquí en los Estados Unidos, en Nueva York y también en otros estados. Eso ha ido disminuyendo un poco y yo pienso que es uno de los elementos que se han ido desplazando como parte de la modernidad y del desarrollo de las nuevas tecnologías que privilegian la vía electrónica, la vía del Internet, para transmitir las informaciones. Probablemente se vaya entendiendo que no hace falta ver la edición impresa para enterarse de lo que ocurre y que se privilegie ese modelo de esa fuente de información. Eso es lo que hay que extrapolar aquí para hacer entonces un gran periódico digital, un gran periódico digital aquí en Nueva York que sea para que sea una empresa bien organizada, que sea un periódico digital de un solo periodista con fuentes limitadas. Tiene que ser un proyecto empresarial bien llevado, bien estructurado para que eso se convierta en un sitio de alguna o relativa influencia, no solamente en el medio dominicano, sino también en el medio estadounidense. Es decir, que esté más que nada enfocado hacia la comunidad dominicana, pero más que nada enfocado hacia el mismo corazón de los segmentos de la población de los Estados Unidos, que lo hagan interesante. O sea, puede ser también a veces una de las limitaciones de por qué el conocimiento de la generalidad de los Estados Unidos en relación con la República Dominicana puede ser limitado. Y es que hasta que no le demos un gran impulso al uso del inglés para la transmisión de esas informaciones, entonces ese eco será siempre, tendrá un espacio muy limitado. naturalmente, esas son ideas que surgen a partir del hecho de que uno va observando cómo estos modelos nuevos de comunicación a través del Internet han ido alcanzando un gran espacio, una gran sintonía en el mundo entero. Y yo creo que tenemos aquí la capacidad para hacer eso. Una buena estructuración de un proyecto de esa naturaleza, con mucho sentido empresarial, puede ser un gran aporte a esa conexión que ya tenemos por la vía del reengambre cultural, o sea, que todas estas prácticas culturales se manifiestan aquí en los Estados Unidos. Y aquí hay muchas facilidades, por supuesto, para que uno pueda llegar más lejos en esas audiencias. Eso tendría que estar evidentemente conectado con un buen equipo y una buena plataforma de apoyo allá en la República Dominicana, para que también pueda servir desde los Estados Unidos, desde la República Dominicana, una información bien depurada y bien relevante sobre lo que ofrece nuestro país. Hay un fuerte contenido especulativo en una gran proporción de las noticias que se difunden desde la República Dominicana. Tanto es así que cuando venía entrando aquí a la sala, la periodista me preguntó que si se podía considerar objetivas las informaciones que difundía la prensa dominicana sobre la realidad, porque muchos entendían que se distorsionaban las cosas. Yo le dije, mire, eso es verdad y hay muchas maneras de medir la objetividad o de creer en ella, como también hay muchas maneras de medir la verdad, que no siempre se consigue ni se establece en un tiempo tan corto y tan rápido. Yo le dije, aquí hay un nexo entre verdad y objetividad. Entonces, se supone que para ser objetiva algo tiene que ser verdadero, verídico, que no puede ser el fruto de una distorsión, de una especulación. Pero mientras establecemos la verdad de un hecho, puede pasar mucho tiempo. Entonces, tenemos una prisa, tenemos un plazo fatal en los medios de comunicación para difundir las noticias y hacerlo en un término muy rápido. Entonces, si verdaderamente hay un sesgo especulativo, o se aprecia un sesgo especulativo en la mayor parte de los contenidos de los medios de comunicación, eso indica entonces que estamos sirviendo una información un poco en entredicho, ¿no?, que hay que revisar. O sea, ¿hasta qué punto estamos siendo poco cuidadosos en la verificación y el manejo de las cosas? ¿O hasta qué punto esos contenidos, que se entienden que son especulativos, pueden también estar reflejando en la prensa dominicana una incapacidad para proyectar credibilidad y seriedad, que no creo que sea el caso, no creo que sea el caso. Entonces, tomando en consideración ese fenómeno, yo pienso que si muchas cosas llegan aquí distorsionadas, poco podríamos hacer entonces para animar a la gente y encantar a la gente, especialmente a los inversionistas extranjeros, de que vayan a la República Dominicana a invertir si se difunden elementos que distorsionan la realidad, por ejemplo, del mundo de las inversiones extranjeras, de la economía en sentido general, de la vida y de la seguridad ciudadana. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero yo he llegado a lugares donde a veces me da miedo, inclusive ir, porque todo lo que se habla es tan brumoso y tan tenebroso que uno piensa que tan pronto salga a la calle del hotel, lo van a matar, lo van a asaltar. Y resulta que no, que uno cuando llega a esos lugares encuentra que la percepción que tenía de antemano está incorrecta, que hay lugares donde prevalece orden, prevalece seguridad y donde la gente puede desenvolverse. Entonces, me parece que en relación con la República Dominicana también pasa mucho eso, que se distorsionan las imágenes y se dicen a veces cosas que no se corresponden con la verdad. Si un equipo, dentro de esta estructura que estamos aquí pergeniando, en la República Dominicana, se anima a trabajar en función de una difusión verídica de los hechos, objetiva de los hechos, yo creo que lo puede lograr. Porque ciertamente en el aluvión de noticias que todos los días estamos recibiendo, siempre hay en el fondo y abajo, siempre queda un sedimento de buenas noticias. De hecho, en el listín diario, una vez nos planteamos si verdaderamente la situación del país era tan abrumadora y tan apabullante que no aparecían noticias buenas. Comenzamos a verificar y a buscar y encontramos que por lo menos de 10 noticias que llegaban, 3 podían calificarse de buenas. Todo era en función del parámetro que uno aplicara para saber que es bueno o que no es bueno. Entonces, evidentemente que hay muchas informaciones que privilegian y apuntan a los hechos sangrientos, a los hechos violentos y dejan pasar una inmensidad de situaciones que tienen una enseñanza positiva, que tienen también una carga de aliento para todo aquel que, como decimos nosotros, quiere cambiar la página. Y de ahí es que viene entonces esa iniciativa que desarrolló el listín diario que la está manejando desde hace más de tres años. Cambiemos la página. Es una manera de mandarle un mensaje a la población de que si hay cosas malas, de que hay cosas incorrectas, podemos nosotros, a través de reportajes y de campañas positivas, poniendo de relieve las cosas buenas que tiene este país, se cambia la percepción. Como se cambia cuando uno descubre aquí en los Estados Unidos que se hacen homenajes a tantos dominicanos que son relevantes, que han hecho grandes aportaciones. y todavía aún cuando se ponen de relieve a esas figuras, todavía no nos damos cuenta de que se multiplican en números y que muchas instituciones de investigación, de alta tecnología, aquí hay muchos dominicanos excelentes, no han descoyado como han descoyado los peloteros, se han hecho ricos, pero sí están haciendo un trabajo de mucha contribución a la sociedad norteamericana y al mundo. Yo pienso que allá tenemos ese potencial, el potencial de difundir cosas positivas de la República Dominicana al espacio de las audiencias norteamericanas en función de esa búsqueda de una mayor relación, de un mayor provecho entre las dos sociedades. ¿Qué es lo que viene haciendo la Cámara? La Cámara de Comercio Dominico-Americana cuando promueve este tipo de semanas Dominicana en Nueva York que estaba conversando con Roberto y decía, bueno, es que no debería ser una semana sino el año. Debería ser un año y debería ser comprender un sinnúmero de actividades que ayuden a mantener vivo ese entusiasmo y ese deseo de hacer muchas cosas. Y ya no es porque lo citamos y lo tengamos, sino porque ya aquí hay una gran población de ciudadanos dominicanos que está haciendo aportes no solamente a la sociedad dominicana sino también a la misma nuestra. Es decir que desde ese punto de vista no es esa la única opción, hay otras más, eso todo dependerá de la inteligencia, de la creatividad, de ustedes, los periodistas que están aquí que conocen más que yo este medio. Yo he incursionado un poco desde allá y ustedes lo saben, hemos hecho proyectos para difundir y distribuir el periódico aquí en Nueva York, hemos creado también cuando eso era regular hemos creado también muchas campañas que vayan conectando a las dos sociedades, pero ahora en estos momentos no estamos haciendo la distribución por razones que no voy a a tocar. Pero pienso que esa conexión existe, pienso que hay un gran potencial aquí que se puede aprovechar mejor y naturalmente hay otros modelos que pueden funcionar. A mí se me ha ocurrido este porque ya he visto cómo ese sitio de Bosse, que es el sitio de internet para la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, que comenzó hace menos de un año ya tiene una enorme audiencia y repercute tanto en la vida de los hispanos que hablan inglés que ya incluso nosotros allá en el liste diario hemos tenido que usar y aprovechar esa fuente que trae muchas entrevistas con congresistas, que trae muchos reportajes sobre hispanos y especialmente dominicanos que trabajan aquí y que hacen contribuciones y que nosotros no conocemos allá. Es decir, es una fuente interesantísima de información, de reportajes y de noticias muy importantes. O sea, creo que nosotros también podemos tener la capacidad de desarrollar un modelo de esa naturaleza. Esas son más o menos las alternativas que se me ocurren así de repente, porque hay muchas, solamente basta con explorarlas. Pero yo pienso que sí, se le puede sacar un gran provecho que ya están creadas todas las bases como para que esa relación siga siendo más fluida. En el caso del orden comercial los volúmenes de intercambio siguen aumentando y seguirán aumentando. Ahora hay un proyecto nuevo de la Funglode, del que he venido a tener noticias en el día de hoy, pero nosotros vamos a publicar los detalles en una entrevista exclusiva que le hicimos al presidente que lo vamos a publicar el próximo lunes. O sea, cómo la Fundación Global se está insertando en un proceso que está teniendo lugar aquí en los Estados Unidos para concentrar más de 15.000 empresas de alta tecnología en la realización de proyectos de mucha envergadura en el que van a participar dominicanos tecnólogos especialistas en muchas materias produciendo diseños, produciendo productos y herramientas que serán muy importantes en el futuro. Eso no se sabía, pero esa conexión se está haciendo. Yo pienso que es una gran noticia para el país, para el empresariado dominicano que pueda animarse también a patrocinar startups de ciudadanos dominicanos creando alternativas, ideas, sacándole mayor provecho a lo que su propio talento les ofrece que pueden también ser creadas allá en la República Dominicana. Yo pienso que una de las experiencias más aleccionadoras en esa materia de promoción de la innovación y de la creatividad la está dando Israel, por ejemplo, que está aprovechando el talento que ha concentrado en su industria, en las universidades, en su ejército, en sus fuerzas de defensa, para trabajar en el diseño y la creación de productos y soluciones que ayuden al desarrollo tecnológico de ese país. Yo veo, por ejemplo, que de aquí, de las universidades norteamericanas salen muchos ciudadanos judíos que se gradúan y hacen sus aportaciones allá a su propia patria en muchos sentidos y no solamente a su propia patria, sino también que han desarrollado grandes empresas tecnológicas que han que han provocado que han cautivado a otras grandes empresas tecnológicas norteamericanas y que se han establecido allá en Israel que tienen grandes negocios. Entonces, nosotros tenemos aquí, tanto en la República Americana como aquí en los Estados Unidos, una enorme masa de talentos en la tecnología. Hace falta descubrirlos, involucrarlos y animarlos en un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que aquí entonces, con lo que ha dicho el presidente Fernández, se está creando un espacio que puede ser muy bien aprovechado especialmente por los empresarios dominicanos de la República Dominicana, o sea, descubriendo y patrocinando empresas de esa naturaleza y apoyando esos talentos. O sea, que aquí me quedaría bastante corto si nos ponemos a buscar alternativas y soluciones para intensificar esa relación con los Estados Unidos. Aquí hay periodistas que tienen tantos años como yo en el ejercicio y una de las verdaderas experiencias y de las verdades que hemos aprendido es que en el periodismo no se puede tener fortuna. Usted puede ser abogado y ganar mucho dinero, puede ser lobista, lo que sea, y gana mucho dinero, pero en el periodismo no se puede ganar dinero porque la sociedad sigue viendo al periodista como un modelo de persona que está que vive y trabaja desvinculada de todos los intereses posibles que hay en la sociedad. La sociedad exige al periodista que sea tan consagrado como un sacerdote, tan fiel a su doctrina y a su vocación, como un sacerdote, a su creencia. Entonces, para creer en lo que dice, el periodista también tiene que dar sus propios ejemplos. Si lo nota la gente que está muy maleado por X intereses, entonces, bueno, lo que diga y lo que escriba ese no es muy creíble. Pero naturalmente, el patrón de valoración de la credibilidad o de la confianza en un periodista o en un medio, eso varía, eso varía. No hay entonces un modelo único y apropiado para decir, bueno, este es el que tiene que y naturalmente vi esa pregunta como el reflejo de una preocupación que así les decía, que tocaba también el tema de la objetividad. Y me pregunto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Hasta qué punto lo que decimos nosotros desde allá aquí genera ciertas dudas? ¿Se puede o no creer en lo que están diciendo los periodistas dominicanos, la prensa dominicana? Yo les voy a decir, nosotros tratamos por lo menos en el medio nuestro de ser los más correctos, estar lo más posiblemente apegados a lo que es la exactitud de un dato, a lo que está ocurriendo, queremos ser exigentes con nosotros mismos, ahí es que está la base de la credibilidad, no es que no tengamos la oportunidad de cometer hierros, de que tengamos luego que rectificar, lo hacemos, pero el empeño nuestro es no solamente hacer las cosas bien, sino que el medio se convierta en un medio de alicientes para la sociedad dominicana, así que que lo estimule a hacer las cosas buenas, que ponga de relieve aquel ciudadano que hizo algo y que contribuyó en bien de su país, y con eso así vamos también rompiendo un poco la atmósfera muy, muy, muy verdaderamente cargada de dudas que se tiene, que si es verdad que el país puede avanzar, que si es verdad que tiene su gente, pero hay de todo, en el medio de comunicación hay de todo, hay medios creíbles, medios no creíbles, medios que están para hacer un tipo de negocio, medios que están para contribuir con los mejores intereses de la sociedad, todo dependerá de la valoración que sea cada cual, pero nosotros particularmente tratamos de que se nos vea, se nos siente, se nos aprecie, como un medio que está trabajando con seriedad y que ya se ha ganado un gran espacio en la sociedad americana con tanto tiempo. Queremos agradecer al señor Sanjul su Estos son modelos que nos gusta imitar, que nos gusta traer, que nos gusta recordar aquí en la comunidad dominicana en Estados Unidos, son modelos necesarios para emular y para imitar. Esto es lo que siempre andamos buscando desde nuestros programas de la Global Foundation for Democracy and Development aquí en Estados Unidos y desde el programa en particular Dominican Get Together. Gracias.